Acuérdate, simplemente gracias por ser que mis acciones sigo yo a hacer Por lo que no se dio pasión, con la pesada y ilusión Deja tener en su corazón Próximo levantado Con tu pollo, sin un camino encontrado Si quiero ni que me recuerde, si es por todo esto que pasamos ¿Qué es yo? ¡Abrazatado a mi gente! ¡He! 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 Ahí venís tu alto ¡Sí! ¡Ha! ¡He! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!